La Tierra del Fuego En medio de esta nada sucedió un hecho extraordinario. Tan de tarde en tarde la llanura rompe su monotonía interminable que cuando el punto vacilante en el horizonte creció y fue un jinete y cuando pudo deducirse que su dirección era la de estas pobres casas, ya la impaciencia nos mandaba a esperarlo. Si es que puede llamarse impaciencia el mirar silencioso y obstinado clavado en el horizonte. Cierto que era un hecho inusual, pero su verdadera dimensión, la dimensión que horas después cobraría para mí, no podía siquiera sospecharla cuando desde mi casa, apartado a una legua de las otras, lo veía venir recto hacia nosotros. Digo nosotros pensando en el puñado de vecinos dispersos que forma lo que llamamos el caserío de lobos. A unas doscientas varas lo vi cambiar el rumbo hacia el oeste. Pude distinguir su perfil y el pelo alazán del caballo. Era mediodía. Ya en el almacén me dijeron, el hombre preguntó por mí. Le acercaron algo de comer y de tomar mientras mandaban a buscarme. La gente de aquí esparca y desconoce la curiosidad. Sin embargo, para mis vecinos y letrados, la carta, todo el gesto del hombre, un tanto solemne, de buscar en la alforja y extraer esos papeles amarillentos, sobados y sellados, de mirarme como si debiera constatar un vínculo entre mi cara y lo que me daba, o como si por mí misma inexpresividad supongo desconfiara de que fuera yo el destinatario, la entrega de la carta tuvo algo misterioso. Aquí, en Lobos, la monotonía de los días es como un río poderoso y lento que desgasta los hechos hasta reducirlos a una piedra pulida, más tarde a un grano de arena, después a nada. Para mí, sin embargo, se cumplió el designio sospechado por mis vecinos y la carta operó, en efecto, un cambio imprevisible. Como prueba de esa mutación, señalo un hecho por completo ajeno al orden natural de mis días y que sucede ahora, bajo mis ojos, sobre esta mesa, el acto o la determinación de escribir. Gracias. 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 Gracias.